Señorita, ¿dónde consigo estos cuadernos? Aquí en el stand pole, en el ICM, en la bajadita de las escaleras. ¿Y estos cuadernos de qué se diferencian de los otros cuadernos? Bueno, primero los hicimos a manos con recortes de revistas, con hojas que encontramos, lo que hacen los exámenes de las pole. Los dibujamos, son coloreados por mis amigas. Aquí tenemos una interesante de póker, pegamos cartas, utilizamos hojas de árboles. O sea que ustedes han cogido material reciclable, decoración de revistas, recortes de revistas, de trozos que nos quedan, de material que usamos. Incluso no está completo el... No, porque estamos ahorrando los niños. ¿Y ustedes de qué facultad son? De la FEM. ¿Qué carrera sí? Yo estoy en negocios, yo estoy en negocios. ¿Y cuántos días tienen de stand? Allí en el jueves y viernes, ya hoy cerramos por las 5 de la tarde. Lo cerramos y eso nos está acá en los cuadernos. Y ya hemos vendido en la mitad. ¿Los precios me puede recordar? De ese cuaderno. En realidad todos los cuadernos están en $1.50. Mira esta chica guapísima, $1.50. Hay para hombres como para novios. Este es para mujeres. Este es para mujeres, para novios, para los que les gusta emprender. Emprendedores. Los que les gusta la naturaleza, para los coloridos, para los que les gustan las cartas. Para los ecologistas. Para los ecologistas. O sea que ustedes a la vez que venden, protege el medio ambiente y dan felicidad a los... Damos felicidad y enviamos mensajes también. Ya lo, grano. Y dan mensajes. Y damos mensajes, aquí hay mensajes. ¿Qué ha encontrado interesante de este proyecto de emprendimiento? Primero trabajar en grupo. ¿Qué más? A trabajar en equipo ha sido como que lo especial. Y también emprender, emprender, innovar y crear. Porque la verdad es que crear es medio complicado. ¿Qué tal en la FEN? En la FEN, ¿cómo se pasa? En la FEN se pasa interés. Se estudia, se entretiene, se conversa, se relaciona con las personas. ¿Y usted qué tal pasa en la FEN? Crees amistades, interaccionas. Aprendes mucho de las personas, de los profesores. Más que nada, cómo trabajar en equipo. Una pregunta seria e interesante. ¿Cómo se divierten ustedes? ¿Qué va a ser el día sábado y domingo? ¿Qué va a ser el día sábado y domingo? El sábado, desde temprano, salgo con mis hermanas, con mis sobrinitos en el día. Porque me encantan los niños y siempre los llevo a pasear y todo. Y en la noche salir, también salgo a comer o algo. Y si es que hay alguna fiesta, también en la fiesta. ¿Pero el sábado no estudia? Temprano. En la noche no. Temprano. El domingo sí, todo el día de estudio. ¿El domingo estudia? Ajá, viernes y sábado puedo salir, pero el domingo sí, no salgo. El domingo es como quien dice penitencia. ¿Y usted qué hace los domingos? Yo me voy a Milagro. Me visito a mi familia y la verdad, sinceramente yo, de luna a viernes estudia. Sábado y domingo no hago nada porque lo tomo para mi familia y para mis amigos de Milagro. O sea, con cinco días de estudio profundo. Sí, claro. Y tengo que dejar hecho todo el viernes. Sábado y domingo, nada de universidad. Solo mi familia. ¿En el caso de ella? Sí, en mi casa. Pero ya asumo que son todos los que viajamos. Y te pregunto, ¿y los chicos no reclaman tanta austeridad? En realidad nos han pedido más fotitos de esas. A la hora me piden más de esas. Nos han pedido más destape, pero tampoco podíamos hacerlo tan exhibicionistas. ¿Por ahí está como para que se deleita en un ratito? Bueno, hay de todo. I love you, el Prende Verde. Felicitaciones. Gracias. Y este video va a ser bien catalogado. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque son rostros hermosos. Ahí el problema va a ser para los editores de YouTube. ¿Cuál de los dos ponen? ¿Por qué no van juntas para que pongan en las dos juntas? Y no se pelean allá. Lo más unidito las cabecitas, así. A ver, no me ganamos tres tacks. Visítenlos. A ver, entonces, ¿están contentas? Sí. Si los terminamos vender, todo así. Sí, sí. Solamente por eso. Y el esfuerzo no les da satisfacción. Claro. Pero esta es la recompensa, venderlos todos. Bueno, los chicos ya van a venir, ¿no? Y ayudar a la fundación, más que ayudar. ¿Qué fundación escogieron? No sabemos el nombre. Pero es una fundación. Sí, es una fundación de aquí, de la Alborada. Sí, a veces no acordamos el nombre. Bien, a ustedes están esperando en Química. ¿Cuándo retornan? El lunes. El lunes hoy. Sí, el lunes. Bueno, pasen bonito. Gracias. Muchas gracias por la fineza. A ver, gracias. Gracias. ¿Qué tenemos aquí, jóvenes? ¿Qué servicio dan? 160. Cuéntanos. ¿Qué es eso? Lo que tenemos aquí son códigos QR. ¿Qué es eso? Lo que tenemos nosotros son chistes. Lo que hacemos es con un smartphone, escaneamos el código. Y una vez que el smartphone detecta el código, lo convierte en un chiste. ¿Y cuánto vale ese servicio? Cada chiste vale 25 centavos. ¿Y dónde están los chistes alojados? Los chistes son estos. O sea, al momento de que ya están codificados en esto. Ah, el chiste está codificado aquí. Entonces cuando el smartphone detecta y codifica el chiste, lo convierte y ya me salen textas. Así que puedo leer el chiste. O sea que su trabajo es codificar el chiste. Claro. Venderlo. ¿Y cómo le va? Sí, más o menos. O sea, como usted sabe, no todo el mundo tiene un smartphone, pero ahí sí, 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 hemos hecho alguna. ¿Y qué chistes están ahí? ¿Podría contarnos uno que no cueste? No, uno gratis. ¿Uno gratis? ¿Cuál es el pescado que hace pss? ¿Cuál es el muchacho? ¿El pescado que hace pss? Bueno, ese estuvo bueno. ¿Uno más que no cueste? Bueno, a ver, no, yo estuve. Había una vez un perro que se llamaba Suerte, pasó por la calle y lo atropelló un bus y se terminó la suerte. ¿Qué atropelló? Bien. Gracias por su creatividad. Bonito trabajo. La intención en realidad es que usted sabe ayudar. Sí. Participar en eso. Nosotros hoy le estamos fomentando el reciclaje. Claro, porque estas tarjetitas son papeles usados. Claro. A través de sticker queremos fomentar el reciclaje y a su vez queremos darle otro ambiente a los politécnicos que se identifiquen con una pulsera. ¿Y esos logos qué son? ¿Qué significan tantos logos ahí? Es para la comunidad politécnica para que se identifique con su pulsera y puedan dar en cualquier parte con su pulsera, luciéndola. ¿Y cómo los hacen? Nosotros hicimos el diseño y la mandamos a imprimir en tela, en tela de damasco. Para también una de sport. ¿Y cuánto vale la impresión? Allá hablando en términos de... Si hay alguien más que quiera hacerlo. Ya, salen como en 40 centavos cada pulsera y nosotros las estamos vendiendo en un dólar. ¿Nos puede dar la dirección de quién hace este trabajo? Porque tenemos nosotros el SEC, el concurso de emprendimiento. ¿Y vamos a regalarlo muchachos? Es una página en Quito, se llama P-Ciudad, www.p-ciudad.com y es en Quito. ¿Y cómo paga por tarjeta? Le hace una transferencia o un depósito y ellos le envían a través de Tramaco Express, usted lo retira y listo. ¿Y vale 40 centavos en pedido de cuánto? Depende del modelo. Por ejemplo, estos que son full color y en esta tela valen como 37 centavos. ¿Y cómo se pega eso? Otra, un nudo. ¿Y el otro es Barcelona? Barcelona. ¿Barcelona cuánto cuesta? Lo mismo, un dólar. ¿Y emelec vale más o vale menos? Esas no las quieren llevar ni por confundida las quieren llevar. ¿No quieren llevar ni espate? Ni por error las quieren llevar. Va a tener que arreglar el hueso. ¿Venden modelos, Paul? Sí, ingeniero. Le chiqueamos uno para su vehículo. Ya. Vamos a ponerlo en la oficina. Muchas gracias, jóvenes.